La situación en la unidad de vigilancia clínica del Centro de Salud de José Leonardo Ortiz existe un hacinamiento que se ha ocasionado en este establecimiento y el grave riesgo que corren los pacientes al no existir un buen orden, esto debido por el incremento de pacientes con dengue. Aparte, cuando quieren nos atienden, nos gritan a los ancianos, vienen 6 de la mañana acá, los adultos mayores, no lo dejan pasar. Acá hay tía por lo que está acá la prensa, por eso, porque después parados no tienen los enfermos. Por ejemplo, a las 6 de la mañana vienen los adultos mayores. No, están haciendo limpieza, aunque se mueren, están haciendo limpieza, no hay orden para que se sienten acá. Eso no, eso es imposible. En los pasillos se observó que no se pueden movilizar. Es complicado debido a que existen bastantes pacientes sentados en sillas, otros se encuentran de pie sumado a la presencia de sus familiares. Hace 7 y media, pero creo que he venido a dejar también una muestra de análisis y he venido para la prueba de dengue, porque hace 3 días me vengo sintiendo mal, con un temor aébri. Ahora recién me acaba de dar un humilde. Y bastante dolor de todo. ¿Cómo es la tensión acá? Los pacientes con sus familiares llegan desde tempranas horas para que puedan obtener una atención para sus pacientes con sintomatología de dengue, pero sin embargo denunciaron que no reciben un buen trato por el personal médico de este centro de salud. Los pacientes esperan que en los próximos días envíen más personal para una buena atención médica. ¡Gracias! ¡Gracias!